Música Pues continuamos ya, el último ponente, que si a lo mejor les digo que es mi gran referencia no suena, pero si os digo que es Belín, a lo mejor sonó un poquito más, porque hace poco ha estado por aquí por la ciudad, de Linares, de aquí, de cerquita, y su obra está ligada al entorno urbano y crece de la data de Spray. Evoluciona con rapidez, de tanta rapidez, que ha llevado a ciudades tan grandes como Nueva York, México, Sao Paulo, París, Eindhoven, Berlín, Barcelona o muchas más. Su obra la podemos encontrar aquí en las mujeres en muchos más sitios, y hoy nos cuenta su trayectoria y su proyecto. Bueno, pues ya ha presentado, sí, ya lo conocéis. Mira, aquí ponía antes con el estudio y eso, pero mi formación la verdad es que la ESO, la EGB, la ESO, bachillerato, pero realmente todo lo que yo soy ahora, todo lo que he aprendido y todo lo que hago, ha sido porque después de salir de la escuela, lo he aprendido trabajando. Entonces, por eso es que lo he eliminado, porque realmente soy así. Vivo en Linares y nací en Linares y sigo ahí. Pasamos. Esto es una foto que dice un colega y pasamos a la siguiente. Bueno, yo quería hablar de mis valores o de lo que yo utilizo, o lo que he utilizado siempre para ser lo que soy. La ilusión es lo primero, y ahora por eso viene el tema de la idea que tengo. La ilusión ha sido súper importante y la ilusión me ha hecho que yo crezca, que conozca gente, que viaje y que pueda hacer murales como por ejemplo esto en Israel y Palestina, luchando por romper fronteras. Pasamos a la siguiente. El esfuerzo, algo obvio y obligatorio para crecer y para desarrollarse y para llegar a lo más alto que se puede, que yo creo que lo alto que se puede es todo. Ahí está. Sacrificio, pues sí, pues que hay que dejar cosas de lado. Me gustan muchas cosas. Yo soy centro negro de Cártel Pimerdan. He hecho atletismo, aeromodelismo, encuadernación, baloncesto en provinciales. He hecho muchísimas cosas. He hecho música rap, he tenido un grupo, muchas cosas. Pero al final tienes que sacrificarte y dejar muchas cosas de lado porque si quieres seguir creciendo en algo, pues eliminas muchas. Constancia. Pues la constancia he hecho que yo pueda hacer lo que hago ahora. Crear estilos, tendencias y sin darme cuenta que haya gente que mi trabajo le influya y que ellos lo utilicen como para poder seguir haciendo algo. Y yo flipo porque no era mi intención. Simplemente que soy así, lo hago y la gente, pues si le gusta, pues continuaré. El tesón es también obligatorio y marca a Belin porque realmente he hecho cosas como estas que si este mural, este mural lo hice en Los Ángeles. Y cuando yo llegué a Los Ángeles me dijeron, no Belin, tienes que pintarme 20 retratos. Y digo, o sea, yo allí solo con una mochila y me encuentro con la pared que me dicen 20 retratos. Y digo, ¿por dónde empiezo? Además, mi forma de trabajar no utilizo ni proyector ni cuadrícula, sino mano alzada, marco y así pinto. Entonces empecé por allí, terminé aquí, pero fueron 13 días y medio que lo conté. Y cuando acabé me decían, ¿pero no estás cansado? Que va, si era un estado eufórico. Tenía la energía, toda la energía del mundo la tenía yo en mi cuerpo. Después de haber visto que yo era capaz de hacer eso. Era un sueño y eso realidad. Seguimos. Y no hay límites, ¿no? No hay límites porque a veces te aburres, te agobias. No, te aburres no, no es mi caso. Te agobias, te enfadas, mira lo que has hecho hasta ahora. Y luego salen cosas nuevas como es el estilo este que estoy haciendo ahora mismo, que se llama Por una Galería de Barcelona. Lo tituló Post-Neocubismo. Y bueno, parece que sin darme cuenta lo hice por placer, porque empecé a ver Picasso y me encanta el cubismo. O me encanta más que nada romper el realismo que he hecho siempre. Por ejemplo, aquí en los cines de Andújar, en los cines París, en Multicines, podéis ver que hay un realismo puro. Pero yo llevo muchos años haciendo realismo, con lo cual quería romperlo. Lo rompo. Me autorretrato, roto. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y me está dando, pues parece que me está viniendo bien. Me está dando un representante de París. Vino hace poco a Linares para conocerme y mover mi trabajo por el mundo. Entonces, bien. Ya de tofano había viajado, había pintado, pero ahora quiero que mi obra de estudio llegue más lejos de lo que llegó mi obra de mural. En Hollywood. Esa es la movida. Esto es, ¿qué pasa? Pues sí, yo voy a Los Ángeles, ¿no? En 2008, en 2009 voy otra vez. Y voy a casa de mi amiga, la tatuadora Kat Von D. Y me llevo al taxi allí y me encuentro con una casa castillo, ahí por la montaña en Hollywood. Entro, me quedo flipado. Y hablando del tema de la casa, me dice que es la casa donde se rodó la primera película de Frankenstein. En blanco y negro aquella. Digo, si yo estoy durmiendo aquí, flipando. Sal a la calle, camina, va a la tienda, pasea y te das cuenta que todo el mundo hace lo mismo que hace la gente aquí en Andújar. En Linares, en Madrid o en China. Trabajar, comer y dormir. Y más cosas, pero lo básico. Entonces, cuando yo me di cuenta de que eso pasa allí, sin embargo tú miras allí en la montaña y pones Hollywood. Y digo, bueno, pones Hollywood, guay. Perfecto. Paso siguiente. ¿Qué pasa? Pues sí, te das cuenta de que Hollywood, una montaña ahí perdida, que iban a hacer unas casas y no sé qué. Y el cartel al final le gustan y se quedan con Hollywood, quitan el LAN. Y Los Ángeles, pues ni eran nada. No tenían nada Los Ángeles. El fundador de Los Ángeles era de Bailén, ¿vale? Era de Bailén el tío, o sea, de la provincia de Jaén. Hace 300 años la fundó la ciudad. Y fijaros lo que oye Los Ángeles. La ciudad con más millonarios de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hubo unas cabezas pensantes, de verdad, que dijeron, ¿por qué no hacemos nosotros aquí esto? Y lo consiguieron hacer. Y ahora mismo es un ejemplo y todos nos comemos Hollywood. Todos nos comemos Hollywood. Todos queremos ser como los de Hollywood, queremos ser en las casas de Estados Unidos, porque Hollywood no la vendió así. ¿Qué pasó? Pues que a mí Hollywood me vendió muchas cosas que me gustaron mucho. Que era toda la película de infancia de los 80, como Regreso al futuro, E.T., Cortocircuito. Todo ese cine que a mí me encantó. Pues eso a mí me inspiró para hacer mi trabajo, lo que voy ahora, pintar. Entonces digo, bueno, estamos en Jaén. Bien, como antes habló un compañero, ha dicho, habla de Santana, ¿no? Yo sé de Hinares y Santana está vacío, pero también está la fundición de plomo de la cruz, la fundición de la tortilla y muchísimas cosas que yo no conozco. Con lo cual, desaprovechada, esperando a que se mueran solas, pasa el siguiente. Y ahí están, terreno gigante, lleno de naves. Y encima estamos en una provincia que por aire y por tierra está súper bien comunicada, entre comillas. Tenemos el aeropuerto de Granada-Jaén, por lo menos nos nombran. Importante, un detalle. Y tenemos ferrocarril, que nos quieren quitar ferrocarril, pero tenemos las vías todavía. Con lo cual podemos hacer muchas cosas. Entonces digo, bueno, ¿por qué nuestra tierra, que es la provincia de Europa con más castillos? Que tenemos sierras, paraísos increíbles, tenemos pantanos donde se pueden hacer batallas navales si queremos. Tenemos ríos, tenemos olivares, tenemos encinas, tenemos eucaliptos, tenemos piedras, tenemos arena. Y encima tenemos el mar en Almería, tenemos el desierto en Almería. Tenemos muchísimas cosas rodeadas y estamos en el sur de... Como antes decían, el sol, buen clima, las tapitas, el colegueo, el sitio perfecto. Los ángeles lo hicieron, ¿y por qué no nosotros? Pues esa es mi idea. Tenemos sitios, tenemos talentos, tenemos artistas, tenemos de todo por todo el mundo repartidos, el otro se va para Hollywood y nosotros nos quedamos sin él. Somos unos catetos. Es cierto, a quien no nos guste, pero sí somos. Pero es cierto, porque realmente lo que hacen aquí la gente es lo mismo que hacen en Los Ángeles. Y lo que hacen en China es hacer lo mismo. La diferencia es que las cabezas pensantes, aquí la gente que tiene dinero no piensa. Y la gente que piensa no tiene dinero. Mal. Tenemos que conseguir hacer una fusión, hacer eso, hacer un híbrido de inteligencia y dinero. ¿Qué pasa con eso? Pues tú imaginaros, imaginaros lo que pasaría en Jaén. Lo primero que sería el sitio más rico de España y de Europa. Jaén solo. Fíjate, hablando de Jaén, ¿eh? Sin hablar de Andalucía. Jaén solo ya el sitio más rico. Turismo para parar un tren. Ya tenemos toda la gente que tiene, todos los, o sea, electricistas, fontaneros. Es que no tengo trabajo, voy a Alemania a sortar tubos. No, aquí tienes ya trabajo porque tienes que montar un montón de movidas. Artistas. Tenemos aquí periodistas. Tenemos todo. Tenemos moda. Tenemos todo. Mi mujer ahí, diseñadora de moda. Tenemos ya la tecnología 3D. Lo tenemos todo. Tenemos aquí el dibujante, el máquina. Tenemos calzado, tenemos ropa, tenemos todo, tío. Tenemos la mejor comida del mundo. Deportistas de nivel. Tenemos máquinas, ingenieros que flipan, que se van a México. ¿De dónde es mi mujer? ¿Sabes? Fijaros lo que pasa. Y nosotros aquí nos quedamos sin nadie. Venga. A seguir, a seguir, a seguir. A seguir siendo los catetos de España. Pues no, tío. Yo no voy a hacerlo. Así que esa es mi idea. Espero que os guste. A mí me mola. Y ya está. Motivación, desde luego, no nos falta con Belín. Aquí terminamos. Pero sí que me gustaría recalcar, como ya ha dicho quien cerraba las ponencias, que hay materia prima. Hay muy buena materia prima, tanto en personas como en tierras. Tenemos que resurgir, resurgir de entre las aceitunas caídas. Tenemos que luchar por lo nuestro y demostrar que se puede, que se puede hacer aquí.